Bienvenidos. Sabemos tu deseo, que tu John Deere siga siempre como nuevo. Hoy te vamos a dar unas recomendaciones con respecto a las baterías John Deere. La batería de arranque tiene ciertas características que es importante que ustedes conozcan para aprovecharlas al máximo y evitar problemas. Las baterías, aunque parezcan muy sólidas, son productos perecederos. Esto provoca que la batería al poco tiempo fabricada puede tener un problema. Es por eso que es muy importante que ustedes cuando compren una batería exijan al vendedor que se las pruebe delante de ustedes. La razón por la cual la batería pierde su capacidad es porque las placas se sulfatan, ya que el proceso de sulfatación comienza cuando la batería se fabrica y en el lapso entre que se fabrica y ustedes la compran, esa sulfatación pudo haber sido grave. Ahora les vamos a mostrar cómo realizamos una prueba con un tester para que ustedes verifiquen el estado de la batería al momento de su compra. El tester lo que realiza es una comprobación de saber cuál es la fuerza de arranque o CCA de la batería en ese momento. Yo coloco el tester negativo con negativo, positivo con positivo y hago una prueba. Acá va a verificar la diferencia entre el CCA de esta batería que es de 750 y la realidad que tiene. Esta información la transmito a mi celular y acá podemos ver que la batería está al 100% de su carga, con lo cual esta batería está en perfecto estado. Otro tema que ustedes deben tener en cuenta es que el sistema eléctrico de su vehículo puede tener una falla que le provoque algún daño a la batería. Es por eso que cuando vayan a comprar la batería con el mismo tester también se puede verificar el estado del alternador y del burro al arranque. Estas pruebas con el tester sólo demoran dos minutos y luego de esto ustedes van a estar seguros que el producto de compra está en buen estado y no van a tener problemas. Entonces ustedes con una prueba de sólo dos minutos podrán verificar tanto si la batería está en buen estado como si la parte eléctrica se encuentra en condiciones. Así ustedes están seguros que el producto no va a tener problemas. Espero que este consejo le hará sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo.